Este es su programa Hora Libre, Televisión Nueva Isabela, Canal 51. Yo soy Ramón Núñez y Del Moro. En vez de ponerle la cosa fácil, lo que le están es poniéndole impuestos. Tenemos el presidente mejor amueblado que tiene, no solamente el PRM, sino cualquier partido político de la República Dominicana y quizá del mundo. TNI, Canal 51. H.D.